La gallina ponedora culminó su tarea Che, ¿qué fue primero? ¿La Pepsi o las Lays? ¿Las Lays? Yo creo que fue la Pepsi Otras Lays Esa Primero fueron las Lays ¡Otra Pepsi! ¡Esa! Sí, pero antes ¡Otra Lays! ¡Esa! Sí, pero antes de eso ¡Otra Pepsi! ¡Uy! ¡Otra Lays! ¡Otra Pepsi! ¡Otra Lays! ¡Otra Pepsi! ¡Esa! ¡Qué misterio, ¿no?